Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros se incorpora Doñana Ruiz. Buenas noches, Doñana. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús. Un placer. Igual. Y también en Don Carlos Paz. Buenas noches, Don Carlos. Buenas noches. Estaba usted perdido, hermano de Dios, últimamente. Se pierde de vez en cuando. Sí, sí. ¿Se pierde como Coldo y como Ávalos? No, yo soy una persona sin salta. Bueno, ya le investigaremos a ver lo que sale. Vamos a hacer caso Don Carlos Paz confidencial. Mientras tanto, vamos a leer la siguiente noticia. Amigos, dice Sánchez y su mujer, atención, asistieron a cumpleaños de Ávalos organizado por el empresario detenido. La fiesta sorpresa organizada por el empresario Víctor Gonzalo de Aldama en su propio restaurante con motivo de 60 cumpleaños del ex ministro de Transporte y ex secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ávalos, estuvo plagada de representantes del gobierno y del PSOE al más alto nivel. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudió al evento en el restaurante de Wellont en el Castellana 259, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, y su hija menor. La hora temprana a la que se había convocado la celebración era las 18.45 del sábado 8 de diciembre de 2019 y ampliaba la invitación a los hijos de los asistentes. Una fiesta familiar a la que asistieron los cinco hijos del ex ministro, su madre y diferentes ministros, altos cargos y dirigentes socialistas, aunque algunos de ellos relatan que ninguno sabíamos quién era, el empresario y propietario del restaurante a quien detuvo la Guardia Civil por el presunto cobro de mordidas en la trama de las mascarillas. Entre ellos, sus amigos y compañeros de partido como el hoy secretario de organización del PSOE, Santos, Cerdán, quien en esas fechas era la mano derecha de Ábalos en la quinta planta de Ferraz como secretario de coordinación territorial del PSOE, junto a su mujer. También acudió la entonces vicepresidente primera del gobierno, Carmen Calvo, hoy presidente del Consejo del Estado, y una de las personas que un año después alertó al presidente Sánchez de la colisión entre la deriva del ex ministro, con la oferta programática del PSOE de cara al 40 Congreso Federal y su promesa de abolir la prostitución. La verdad que esto del PSOE, ¿cómo sabía yo que no iban a abolir la prostitución, eh, amigos? Ustedes también. Ni la prostitución, ni que deje de entrar determinadas sustancias de este Marruecos, porque claro, hay que estar suministrados. Si no, el Tito Berni, ¿qué va a hacer? O los de los seres. ¿Cómo van a celebrar las fiestas? Si es que al final nosotros somos muy, muy, muy malos. Somos muy malos. Tenemos al otro lado de Sky a don, a señor Vera. Buenas noches, señor Vera. ¿Cómo está usted? No, 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 no le oímos. A ver si lo pueden conectar. Hola, buenas noches, don Jesús. Ah, buenas noches, señor Vera. Señor Vera, estamos viendo, bueno, que el caso Mascarillas, porque es el caso Mascarillas, está luego el caso Ávalos, el caso Coldo, pero lo que está claro es que el señor Ávalos y el señor Sánchez no solo tenían una relación profesional, sino una relación de amistad en la cual confluían tanto sus esposas, hijos, en fiestas de cumpleaños. No a cualquiera se le invita a una fiesta de cumpleaños y encima con uno de los empresarios de la supuesta trama de la Mascarillas, ¿no? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas que pesa en la resolución de la crisis actual, ¿no? Es decir, el problema para Sánchez es que Ávalos sabe demasiadas cosas, no solamente en el ámbito, digamos, de lo corporativo, en el ámbito del partido, sino también en el ámbito particular. Esa relación que usted dice es bien conocida. Activamente, pues, existieron a los cumpleaños, juntos, la exesposa de Ávalos era amiga de la esposa, por lo menos eso es algo que se ha publicado en diferentes medios, de la esposa del presidente del gobierno. Y, bueno, pues, en esas incursiones que hicieron en Marrocos, pues, parece que incluso llegaron a tener actividad juntas. Claro, también es conocido, por ejemplo, porque así de ellos mismos lo han reconocido, que el presidente del gobierno, antes de serlo, pero sí en la etapa en la que Ávalos le ayudó muchísimo, pues, se quedó en la casa de Ávalos en Valencia en más de una ocasión. Es decir, Ávalos era mucho más que el tercero en la jerarquía del Partido Socialista. Era una persona con una relación muy personal, él y su familia, con el presidente del gobierno. Y yo creo que esa es la coartada, la baza, o es, digamos, el as en la manga que puede tener Ávalos para impedir que el Partido Socialista lo destruya. Es decir, Sánchez, evidentemente, en el caso de Ávalos, en otros casos igual no, pero en el caso de Tito Berli, pues, igual puede usted pensar que le da igual, porque al Tito Berli ni le, bueno, le conocían, pero de aquella manera, y a Coldo, pues, bueno, ha tenido relación, pero de aquella manera, pero a Ávalos no. Ávalos era una persona cercana del entorno, el entorno absolutamente personal. Y eso es lo que me parece a mí que a Ávalos le da una cierta fuerza para decir, yo, bueno, como ha ocurrido hoy, pues, dejo la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, porque evidentemente era algo que a él tampoco le interesaba, porque se iba a poner el foco en él, pero el acta no lo dejo. No lo dejo y, bueno, que me echen si son capaces de echarme, porque, efectivamente, él sí que puede tener información de muchas cosas, de muchas cosas que están en el ambiente. Acuérdese, pues, no sé, el tema famoso de las maletas, ¿no? Pues lo de las maletas, Ávalos más que nadie, o Ávalos entre otros, sabe absolutamente todo sobre lo que pasó ese día, y por qué le mandaron a él y no a otro, y qué es lo que se ocultó y lo que no se ocultó. Es verdad que en algún momento puede haber cosas que incluso inculpen al propio Ávalos, pero me parece a mí que yo creo que Sánchez no se atreve del todo a un enfrentamiento total con Ávalos. Aquí hay que buscar, don Jesús, una cosa, y hay que ver por qué destituyen a Ávalos de la manera en que lo hacen. ¿Por qué le destituyen? Lo destituyen de una forma no explicada, porque era una persona de la máxima confianza, y otro y porrazo, pumba, destituido. Bueno, pues, alguna información le hicieron llegar, igual, por esas vías próximas y cercanas del entorno, para que el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, dijera, bueno, no puedo seguir porque esto me va a estallar, y no tenía que ser necesariamente sobre el asunto de las mascarillas, sino también sobre otras cuestiones. Señor Ambera, le voy a hacer una última pregunta. ¿Usted cree que el ultimátum que le ha dado el Partido Socialista a señor Ávalos puede ser una bomba de relojería que explote en Cerrad? Es que ahí puede haber varias cosas. Puede ser eso que usted dice o puede ser también una terminología pactada. Es decir, el Partido Socialista tiene ahora que quedar bien y ellos quedan bien como, en principio, ¿no? Ellos quedan bien diciendo, pues, lo de Coldo fuera, porque este personaje a este sí que lo quitan de en medio. A Ávalos lo que dicen para quedar bien es que tiene que dejar el acta de diputado y tiene que dejar la presidencia de la comisión. Ávalos dice, bueno, pues la presidencia de la comisión sí, porque a él le interesa, pero el acta de diputados no lo dejó. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Bueno, echarle. Él pasaría al grupo mixto. Pero digamos que es el mal menor, porque como tienen que llegar a algún acuerdo, algún acuerdo para que Ávalos no empiece a tirar de la manta en cosas que pueden ser delicadas para Sánchez, y no le pueden dar nada. Es decir, Ávalos ha pedido en el pasado cosas como, por ejemplo, una embajada en Latinoamérica, y ha pedido, pues, en fin, en último término, como no le podían dar nada, le hicieron diputado y la presidencia de la comisión para redondear el sueldo, digamos. Pero ahora la verdad es que no le pueden dar nada, porque sería un escándalo. No le pueden dar ninguna empresa, no le pueden dar ninguna embajada. Hombre, le podían hacer una cosa, que es darle un puesto en una empresa allén de los mares, con una empresa de esas de por medio, con las que ellos puedan tener buena relación. Pero al final también terminaría siendo explosivo. De manera que cabría la posibilidad de que el arreglo, de que él sigue siendo diputado hasta su jubilación, que es a final de año, él se jubila en diciembre, bueno, pues mantiene el escaño, mantiene el sueldo, y el Partido Socialista dice, bueno, nosotros le hemos echado. Claro, no le podemos quitar el escaño, porque el escaño, por sentencia del Tribunal Constitucional, pertenece a los diputados, y ahí no podemos hacer nada. Y entonces, no descarte usted, no descarte usted, que incluso esa salida sea un teatrillo escenificado para parecer lo que en realidad no es. Pues señor José Antonio Vera, como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, recibo un gran abrazo. Un abrazo y muy buenas noches para todos. Buenas noches. Pues señor Paz, lógicamente aquí esto, lo cojas para donde lo cojas huele mal, se dice eso. Pero claro, el Partido Socialista es experto en tapar el sol con un dedo. ¿Usted cree que en este caso volverán a tapar el sol con un dedo? No solamente el PSOE, el PSOE actúa de esa manera, pero es una época en donde los escándalos de corrupción o cuestiones de otra naturaleza se olvidan rápidamente. En parte porque, por estas cosas de las nuevas tecnologías que no son nuevas, que llevan decenios, estamos acostumbrados a deglutir las noticias, a fagocitarlas y a olvidarlas al día siguiente. Yo no sé si, yo creo que queda demostrado que hay una intimidad entre este señor, el personaje este de Coldo, por supuesto con Ábalos y con altas instancias del Partido Socialista. A mí me entró la risa cuando vi a Ábalos decir poco menos que cuando dijo Felipe González, recordaba aquellas palabras de Felipe González que decía que se había enterado por la prensa de lo que había hecho este señor. No cabe en cabeza humana que esto sea de esta manera. Lo preocupante y de lo último que estaba hablando el señor Vera es de las consecuencias. Tú decías que el PSOE tapa con un dedo el sol. Bueno, es que lo tapa porque esta época permite que esto sea así, porque no hay consecuencias. ¿Qué consecuencias va a haber con cosas mucho más graves que han pasado en este país casi siempre circundando a ese partido que se llama PSOE y que no han tenido consecuencias de ningún tipo? Esto lo pagará el señor este Coldo pero no habrá consecuencias ni políticas ni penales de gente que le constaba o que podría constarle que esto estaba sucediendo. Doña Ana, ¿qué opina usted de que en el 2020 llega una pandemia? Los médicos tienen que ir con bolsas de basura, las enfermeras, están muriendo en los hospitales, están muriendo nuestros ancianos, están muriendo, hace que al final murió más de 110.000 personas y no hay ningún tipo de previsión por parte del gobierno a la hora de decirle que llega una pandemia y luego hay unos tipos muy cercanos al gobierno que organizan un chiringuito para llenarse los bolsillos de dinero. ¿Usted esto cómo, imagínese que tiene un padre o una madre que se ha muerto en la pandemia, ¿cómo lo vería? Ni aún teniendo un padre ni una madre que hubiesen fallecido en la pandemia lo vería bien y aún no dándose ese caso lo sigo viendo muy mal. Muy mal y de hecho esto por el hecho de que efectivamente como estabas comentando llega la pandemia ninguna administración lo tiene ni está previsto ni en España ni fuera de España y claro para hacer las compras todo por la vía de urgencia con lo cual no entran a cualquier concurso ni licitación. Esto hace que ciertas personas se acerquen a las administraciones a hacer negocio, negocio que no sólo ocurre en este caso con este señor cercano al Ministerio de Fomento del señor Ávalos sino que ocurre también en administraciones locales ocurre en administraciones en comunidades autónomas como ocurrió en Madrid y ocurre en muchísimas comunidades autónomas lo cual ha sucedido. Lo cual es denunciable y es del todo bochornoso que en una situación en esa crítica que están muriendo personas todos los días que dan cifras de 800 personas diarias alguien esté pensando en cómo hacer negocio y con dinero público porque es un sobrecoste sobre un material que hoy en día nos compramos siete mascarillas prácticamente por menos de un euro. Entonces, pues sí a lo que decías uniendo un poco porque iban a las fiestas de cumpleaños bueno el que vayan a fiestas de cumpleaños aniversarios y demás no es delito de hecho aquí tuvimos una boda en el Escorial un presidente de gobierno y muchos de los invitados están o en la cárcel o con juicios pendientes o sea eso no quiere decir que estuvieran con una relación directa el señor Ábalos no está no está imputado pero sí que tiene una responsabilidad política como la tenía también en aquel momento Esperanza Aguirre ¿Por qué Ábalos no está imputado y tiene que dimitir? Si no está imputado Porque existe ¿Por qué Partido Socialista quiere que Ábalos dimita si no está imputado? Pues tiene una responsabilidad política tiene que tener y además utilizó una figura Esperanza Aguirre que era la responsabilidad invigilando sobre eso y ella como máximo responsable tiene que tener un equipo y no vale con lo que le dijeran bueno es que me han salido unas cuantas personas que son rana o hay unas cuantas manzanas podridas aquí oye es su equipo es su responsabilidad y tiene que tener vigilante y además por la responsabilidad política y la gestión de los dineros de todos ¿De quién estamos hablando? ¿De Esperanza Aguirre? No Estoy hablando de la responsabilidad de los políticos del Papa ¿De quién se está hablando? De los responsables de los golfos que defiendes del Partido Socialista ¿Me has oído defenderlo? Sí, sí Es más el hecho del punto de vista objetivo donde lo defiendes es que en lugar de condenar taxativamente toda la golfería aquí detrás del Partido Socialista lo que estás haciendo es echar mierda sobre el Partido Popular que probablemente esté de acuerdo contigo pero es que esta noche aunque no te lo creas no toca los puteros los cocainómanos los golfos y todos los que defendéis y todos los que defendéis a los puteros los golfos y demás hoy tenéis que por lo menos ética y moralmente daros un puntito en la boca por respeto a todos los demás ¿Sabes lo que pasaba en pandemia? Que es que creo que no te enteras de nada en el Santiago Bernabéu había mascarillas a disposición de la gente ¿Sabes quién las traía? ¿Sabes quién las traía? Sí, esto es muy fácil hasta un señor que se llamaba Amancio Ortega puso a disposición toda su logística a nivel mundial a disposición de este gobierno ¿Sabes lo que hizo ese golfo? ¿Sabes lo que hizo ese golfo y sus amigos con el presidente del gobierno entre otras? Decir que no necesitaban nada de él ¿Para qué? Para enriquecerse Eso es lo que estás defendiendo Y yo no estoy defendiendo esto Creo que no escuchas Lo que puedes hacer probablemente Yo no escucho Que sí, que sí, que sí Que lo que quieras Lo que probablemente tengas que hacer es solo una cosa decir a ese señor y todo lo que le rodea toda esa patulea son una panda de golfos y maleantes Amigos de las putas amigos de las drogas y amigos de los billetes No, no te rías Eso es el Partido Socialista Es que no escuchas O vas a negarlo Es que no escuchas Que vas a negarlo Vas a negar los escándalos los escándalos con las drogas y las putas del Partido Socialista Me quiere decir que no existe Venga, dilo Tú no escuchas No, no escucho Tengo un filtro anti tonterías ya que lo tengo muy desarrollado Y tengo un filtro anti estupideces que lo tengo extremadamente desarrollado Y como ciudadano me indigna Perdóname y déjame que termine por favor Que por mucho que intentes interrumpirme no voy a callar ¿Vale? Ten un poco de educación o haz de gente del PSOE Puedes hacer lo que tú quieras Venga, te lo pongo en una balanza Pero te voy a decir una cosa Como ciudadano estoy como ciudadano estoy hasta las narices de ver a gente defender como los golfos tienen que ser golfos y no pasa nada Porque como en otro partido también hay golfos Vamos a ver Fran No, eso es indefendible Ana Te pongas como te pongas Este señor y lo que le rodean son una panda de golfos Es un hecho Te ha quedado un discurso maravilloso Que no es ningún discurso Que es la realidad Que es la realidad Que es la realidad Fileza, maleza Tain Esport ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de aquello? No, no saco el ventilador ¿Te acuerdas? No, no, no Has sido tú la que has elegido Sacas todo Voy a hacer Como era mi hijo Tiene mal Tanto dinero aquí pasa una vaca Sí, pues sí Se calla Porque este no calla Eso que se iba Venga ya, hombre Pero Me toca a mí Bueno, pero sí, sí Pues venga, termine 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 de argumentar Su mentira y falacia A mí no me llamas mentirosa Una cosa Esto es un debate El Partido Socialista Es un partido golfo y corrupto ¿Terminas? ¿Podemos hablar? Porque esto es un debate ¿Vale? Y por lo menos con educación Con educación La misma que usted tiene Yo no he dicho Tengo yo al que no lo defiende ¿Para qué dices cosas Que no he dicho? Mi primera afirmación Es que ha sido condeno Como condeno Porque todos los políticos Tienen una responsabilidad Hacia sus votantes Y su responsabilidad Es el cuidado Del dinero público Tengo una responsabilidad política Bien Y eso Y yo he dicho Como estos Y como los otros Esa parte igual Me da igual Pero yo lo digo Y a ti te molestará Pero yo lo digo Entonces me encantaría Que tú también No se moleste Condenases el resto Vamos a hablar Ahora si queréis Si quieres Vamos Vamos Hablamos de penas y manzanas Que no tiene nada que ver Condena Venga Vamos a leer La siguiente noticia Porque es una noticia Yo creo que muy importante Que es la amenaza Atención La amenaza de Ábalos A Sánchez Sobre los movimientos De Begoña Y Suez En Marruecos Atención Que esta noticia Lo da Nuestro compañero Señor Negre Y habla Dice que el jefe Ejecutivo Trató De relajar El encuentro De Ábalos Ya que estaba fuera Sí Estaba hablando Cuando Ábalos Estaba en el gobierno Después de Como secretario De la organización De haber echado A todos Los ministros Y haber hecho La reestructuración Pedro Sánchez Le mandó un whatsapp Y le echó Entonces En esos momentos Ábalos Decía que si le echaba Pedía una salida digna Y esa salida digna Podía ser una embajada En Hispana América Concretamente En Paraguay A lo que Sánchez Se quedó pensativo Y le dijo Que en aquel movimiento No era posible Y fue entonces Atención Cuando Ábalos Según ha reconocido A su círculo Enseñó sus garras Deslizando un tema Sensible Si no es posible Esa embajada Tendré que contar La que han liado Tu mujer Y mi ex En Marruecos Esto le dijo Ábalos A Pedro Sánchez Le soltó Ábalos En referencia A unos supuestos Negocios Que impulsó La mujer Del presidente En el país Alawí En ese momento Directora del Instituto de Empresas En África Con su ex Mujer Con quien tenía Una estrecha relación Y a la que culpaba De estar detrás De la caída Con el ministro Ábalos Pensaba Que la ex Pareja Ex policía local De Valencia A la que había enchufado Como asesora De la delegación Del gobierno En Madrid Le había revelado A Begoña Su oscura Atención Esto es lo que pensaba Y lo que dice Este artículo Que le había revelado A Begoña Su oscura Doble vida Sus supuestos Negocios Con Collo Y otros empresarios Con las mascarillas Y que la había dejado Por una mujer Más joven La separación Entre ambos Fue muy brusca Y Carolina Perles Juró venganza Solo había que observar Entonces su estado De whatsapp Para entender Que había pasado Donde pisa Una leona No borra la huella Una gatita Cuatro meses Más tarde De OJITI Publicaba Una serie De escándalos Relacionados Con una supuesta Juerga de ábalos En un parador Y desenfrenos Varios Que el exministro Denunció En el juzgado Y acusó A su ex De estar detrás Ábalos Conocía Todos los movimientos De la antigua pareja Incluidos Lo de Marruecos Con Begoña Uno de los presuntos Oscuros negocios Que decidió hacer Begoña Por recomendación Del propio gobierno De Marruecos Que le tendió Una trampa Para llevarla A cometer Una serie De movimientos Que no se podían Realizar En aquel país Según fuentes De los servicios De inteligencia En aquel momento La opinión pública Desconocía Este escabroso Asunto Pero ábalos Si pues En el momento De su ex Carolina Perles Comenzaba Sus viajes Con Begoña Marruecos Aún seguían Siendo pareja Y estaba Al tanto De todas Las acciones Que desarrollaban En Marruecos Atención Esto es Una información Que da El señor Negre En su Digital Y claro El señor Don Carlos Paz Si esto Es verdad Si esto Es verdad Esto ya Es No sé Podríamos hablar Del padrino Mezclado Con Maduro Mezclado Con Cuba Etcétera Pero esto Es un Totus Revolutum Donde todo El mundo Está implicado Y aquí No le va a pasar Nada a ábalos Porque si Hacen algo Con ábalos Al oro Se va a dar La lengua Y aquí Puede caer Un gobierno Directamente Si ábalos Empieza a tirar De la manta Esto Pues yo lo pongo En duda Quiero decir Habrá que demostrar Si podría explicar Otras cuestiones Podría explicar Cómo De alguna manera También Los servicios De inteligencia Marroquíes Tienen cogido Al presidente Del gobierno Y explicaría Su postura Con el Sáhara Por ejemplo Que ya no solamente Contraviene La postura histórica De España Sino la propia Postura histórica Del partido socialista Y de la izquierda En general Con respecto Al Sáhara Occidental Se ha especulado Mucho Sobre Qué información Podría tener Marruecos Esto encajaría Con que ábalos Lo supiera O estuviera O no En connivencia Con esos servicios De inteligencia Y Nos explicaría Otras muchas cosas Lo del desenfreno Esas cuestiones Del desenfreno De ábalos Pues no es la primera Ni la segunda Si no ha visto el meme En que sale ábalos Con una Chica espectacular Que le sacará Pues No sé Como 200 años Así Más o menos Y pone abajo Ábalos Con la Mascarilla No lo había visto Pero no está mal Bien traído Bueno hombre Yo La verdad es que Dirán Un meme machista Claro Por supuesto Eso para empezar Es un meme machista Por supuesto Ahí el que A lo mejor era ella Que pagaba ábalos Porque visto lo visto A lo mejor estaban haciendo Un business A lo mejor estaba adelantando El caso de corrupción O algún asesor No sé Imagino que nuestra compañía De Tortulia Luego nos hablará De algún caso Del Partido Popular De Vox Vaya si usted sabe El hecho es Bueno vayamos a lo que hemos contado No no Yo por centrar el debate No pero ya todavía no ha hablado Quiero decir Por centrar el debate No pero como cuando lo hable Pero como cuando hable Va a ser Lo mismo hacen los demás Cuando hable Ya usted responde Pero no ha dicho nada Y es más Le puedo decir En eso estoy de acuerdo Si es que todos son Una panda de golfos Y vale antes Lo más es que el PSOE Es la máxima expresión histórica De todo el golfeo El patrio Lo que no ¿Usted cree que pudo haber Esa discusión Entre Ábalos y Sánchez Y sobre todo La relación que tenían Las dos mujeres Que hablaban De movimientos En Marruecos Que podría En un momento determinado Ábalos Sacar a la luz pública A ver Lo que tengo Claro y meridiano Es que la relación Que tenían Sánchez y Ábalos Era una relación Extremadamente estrecha No solo a nivel Político Sino a nivel personal Y lo que sería Una desgracia Es que nos enterásemos O bueno A lo mejor no Y tenemos que Indultar a Ábalos Y se logra cargar Al presidente del gobierno Y tenemos que incluso Hacerle un homenaje Al hombre Y te has cargado a Sánchez Pues bienvenido Te indultamos Y fuera Pero claro Y ahora fuera de ironías Lo que es muy triste Es que Estemos hablando aquí Ya no solo de Corrupción Sino de temas De en fin De almohada De camas De lo que hace Y que todo esto Afecte a nuestra Política internacional O sea de verdad Yo aspiro Y siempre he aspirado A que nuestro país Sea algo más serio Que no los chismes Y lo que haya O en un móvil O vete todo a saber Haga que nuestra política Con respecto a Marruecos El Sahara Se dilucide Por te amenazo Con algo Es que eso De verdad Es que ese es el nivel Es que el problema ¿Se cree que puede estar La mujer de Ábalos Detrás de esta venganza? Pues hombre La mujer de Ábalos Me consta Que lo ha pasado muy mal Que lo ha pasado muy mal O sea las cosas como son No solo Por la enfermedad Que tuvo O que tiene Sino porque además Bueno Digamos que parece ser No sé Que su marido Pues no ha sido En algunos momentos Un gran ejemplo O un gran apoyo Para lo que ya Se esperaba Y hombre Yo ya Es que puedes decir A ver si va a ser Por un tema de rencor Me van a llamar machista Me van a llamar de todo Cosa que por supuesto Me da igual Que donde pisa una leona No pisa una gata Pues ahí lo tienes Bueno No lo arregle Jesús Ángel No lo arregle No lo que dijo ella Pero yo insisto Eso lo dijo ella Pero claro Tú imagínate Que la política Que parte de la política Internacional y nacional De nuestro país Dependa De saberse o no Cornuda Vejada O Hombre por Dios O sea Ese es el nivel Que tenemos en este país De verdad Ese es el nivel del PSOE Claro bueno Pues sí La verdad es que No me esperaba menos De este partido Bueno Tiene la palabra Doña Ana Ruiz Que está aquí Estaba alucinando Realmente con el lenguaje O sea De alguien que se queja Del nivel del país Y tenemos este tipo De expresiones Pero bueno En cualquier caso Como por ejemplo Fran La vida personal De cada uno A mí me da igual Que el factor humano Tiene que ver Pues tiene que ver Tanto a lo largo De la historia política No aquí En todos los países El factor humano Es determinante No lo creo Realmente lo siento Jesús Pero no creo Esa crónica Y en cualquier caso Lo que ¿Usted por qué cree Que echaron a Valos Después de que le manda Hacer la purga Pues simplemente Porque cree que le echan A su hombre De máxima confianza Era el secretario De organización Del partido Y hay un momento En que los políticos Acaban quemados Acaban quemados Y abrasados Entonces llega un momento En que efectivamente Pues antes de que te pidan La pieza Se da Y el señor Avalos Cayó Ahora mismo Más que nada Que de conocimiento Especulaciones Que si Marruecos Que no sé qué Y empecemos a crear Una historia Realmente Lo que está en juego En el Congreso Y ahí entra La geometría variable Es que perder un diputado Para hacer números Y más ahora En el momento Digo socialista Duele un poco Duele un poco Porque si ya es difícil Llegar a negociaciones Con un escaño Menos Y le pasó A sumar También con el O a sumar No A Podemos Sí Fue a Podemos Con el diputado De Canarias Cuando le quitaron El escaño Entonces ahora mismo Los números Y ya de por sí Dan muy justos Un escaño menos Es difícil ¿Se cree que este cándalo Puede ser el fin De Pedro Sánchez? No 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 Directamente no Podría ser otra cosa Pero ni siquiera Está imputado El señor Ábalos Es su Guardaespaldas Entonces No No Para nada No cayó ni Ayuso Fíjate Se llevó a su presidente De gobierno Para ayudar Te mola Ayuso No Te digo casos Hay que poner ejemplos Te mola la historia Hay que decirlo Que Ábalos no puede ser imputado Es que más Aunque el juez No puede ser imputado No puede ser imputado No me digas Porque es un pequeño detalle Y tal Pero está en el Congreso Alúmbranos Alúmbranos Es que está en el Congreso 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 Los diputados Pero los diputados ¿Sabes lo que es el Tribunal Supremo? Empezamos desde el principio ¿Sabes? A ver si empiezas a ser Un poco más respetuoso Es increíble Que sea respetuoso Que sea respetuoso Que te estoy diciendo Que aunque el juez supiese Pero los aforados Van al Tribunal Supremo No voy a dejar de interrumpir un minuto Voy a explicarlo Me dejar de interrumpir un segundo No lo es interrumpirte Es que eres muy grosero Ana Y muy mal educada Vamos a dejar claro Mucho Sí Lógicamente Si el juez Ahora mismo Quiere imputar a Ábalos El caso pasa directamente Al Tribunal Supremo Y por lo tanto Se para la investigación Pero no está imputado Precisamente por una cuestión procesal Más que por una cuestión De que no sea imputado Pero si tuviera La justicia sigue Y si tuvieran que imputarle Pues iría al Tribunal Supremo Sí, pero claro Es que no es No está totalmente Pero pasaría otra Fran, hijo ¿Quiere dejar de hablar? ¿Quiere dejar de hablar? A ver, don Fran A ver, tres palabras ¿Vale? Tres palabras A ver Aunque no lo creas Ayuso no tiene la culpa de esto No está pasando nada Y no voy a defender yo a Ayuso De verdad Que es que Manda narices Que Ayuso no tiene nada que ver con esto Que estamos hablando de Ábalos Que estamos hablando De la corrupción sistémica Que hay en el Partido Socialista Y de las consecuencias No, sistémica no Por más que te gusta a ti La semana pasada No hubo un escándalo En el Partido Socialista ¿De acuerdo a ti? 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 Mira, casualmente Lo del Tito Berni Cuando se iban a la Amazón Era también con el tema Hablamos de... Y dale que me dejes hablar Qué falta de educación tienes No dejas hablar Yo me callo Hasta que yo me calles Pues a ver si el moderador Es posible que le diga Dejame Tiene usted la palabra El Tito Berni El Tito Berni No sé si te acuerdas Ese señor que aparece En las fotos con unas putas Y drogándose y tal Que además Iba con otros congresistas Del Partido Socialista Al Amazónico Casualmente estos hechos Están en la... Se relatan en la misma época ¿Te acuerdas? La pandemia Las mascarillas Eso es lo que no tiene De sistémico el Partido Socialista No, no es sistémico El Partido Socialista No es que sea un golfeo Sistémico en la actualidad Es que lo viene siendo En la historia Del Partido Socialista En toda Sí, sí, sí En la tuya Hombre, la prehistoria No lo sé Pero desde luego Si hubiera habido En la prehistoria Un socialista Ahí estaría robando Lo tengo clarísimo A ver Que no me interrumpas Que me dejes hablar Vamos a dejar ahí Educación, por favor Vamos a dejar ahí Tú no debates Tú no debates Interrumpes Don Carlos Búscalo en el diccionario Debatir, interrumpir Todos los partidos políticos Tienen una gran relación Con la corrupción Empezando por la financiación Y cuando digo todos Digo todos los que en el Parlamento Están representados Tendrían que dar muchas explicaciones La cuestión de Ayuso Ya fue investigada Y se quedó Además creo que Bueno, creo no Recuerdo perfectamente Que estuvimos hablando acerca de esto Y yo lo que me pronuncié Es que era feo Que el hermano De un cargo público Se vea inmerso En la compra De esas cosas Pero no había habido Corrupción La historia del Partido Socialista Se podría hacer una historia Del Partido Socialista Con un subtítulo Que fuera Historia de la corrupción Toda la historia No, bueno Pero es que es la historia Es la historia No es la interpretación De una cuestión No, la historia, claro Desde el Bueno, desde la La misma fundación Del Partido Socialista Casi, casi Desde que en Casa Labra Pablo Iglesias Funda el Partido Socialista Ya estaba el germen No vamos a contar Y no vamos a aburrir A nuestros oyentes Como en ese golpe de estado Que fue la revolución De Asturias del 34 Al final se llevaron Las cajas de caudales De los trabajadores De los mineros austurianos Pero, y no vamos a hablar De los años 90 Que los hemos vivido Todos los presentes De como había una sección En el periódico El Mundo Entre deportes e internacional Que era corrupción Porque todo, no es broma Porque todos los días Porque todos los días Era el Banco de España La Cruz Roja La Fuerza Civil Había una sección En el periódico El Mundo Y con mí La gente lo vi Que había corrupción Creo recordar Que estaba entre deportes E internacional Me puede equivocar En fin, es una historia De corrupción Pero no quería centrarme Tanto en esto Hay una cuestión Que a mí me parece Capital, muy importante Que estamos hablando De la responsabilidad política A mí casi me importa Un bledo La responsabilidad política Yo quiero que se investigue Para una irresponsabilidad penal Porque aquí Pareciese Que con dejar el acta de diputado Que tiene sus implicaciones Muy importantes Y con esa aritmética parlamentaria Pues tendría mucha importancia Pero a mí lo que me preocupa Es que se investigue Que se limpien responsabilidades Y que llegado el caso Hay una responsabilidad penal Porque al final Aquí ha habido unos latrocinios Lo del ERE Ha sido En democracia Los ERE de Andalucía Conjuntamente Con la cuestión De convergencia De los Puyol Los casos de corrupción Más importantes Que ha habido en este país Con unas cuantías Multimillonarias Cuestiones de números Y datos Tengo aquí a Fran Simón Que dará información Para dar y tomar Han sido los dos casos Y que me podéis corregir Que han sido Los dos casos Más importantes De corrupción Multimillonaria En euros ¿Y qué ha pasado? Van dos siempre Los dos más tontos Parece que nadie sabe nada Tengo a mi mano derecha Que está robando A manos llenas Y yo no sé nada Pues ahí te lo decía, Carlos Y no me vale Con una mera Dejar mi acta de diputado Si he llegado el caso Tiene que haber Responsabilidades penales Porque aquí en la cárcel No van a nada Claro, pero penales Para que fuera penales Tienes que probar Que ese señor Ha robado Y que efectivamente Ha sido comisionista Pero es que no es el caso No es el caso Están probados y juzgados ¿Sabes? ¿Recuerdas tus palabras de antes? ¿Recuerdas? Jesús, por favor Los seres de Andalucía Pues no te autozascas Es que es muy divertido Estar contigo Nada Muy divertido Que son absolutamente Antagónicas Estaba hablando a Carlos Estaba contestando a Carlos Si no te importa Contéstale con rigor Si no te importa Contéstale con rigor Que es lo mínimo Que se pide en un debate No meto calificativos En tus exposiciones Pero si quieres Te la empiezo a introducir Unos cuantos calificativos Mira, de verdad Es de lo más agresivo Y te lo he dicho ya Unas cuantas veces Que he debatido contigo Mira, de verdad Por más que lo intentes O sea, es muy fácil debatir Es exponer ideas Tú das las tuyas Y yo digo las mías Sin de ninguna manera Amenazar Ni dar ningún tipo de Adjetivo calificativo Yo no he amenazado a nadie Yo no he amenazado a nadie Si lo intentas Lo intentas Cualquier caso Ni lo intento ni nada Y cuidado con lo que dice Carlos Estoy debatiendo con Carlos Cuidado porque Estoy debatiendo con Carlos Por a mí decirme Que a ver A ver No, Frank Hombre En ningún momento Creo que la he amenazado Ya lo digo yo Pero tiene usted la palabra Sistémico Aparte de decir Todas palabras Cosas que no he dicho Y tú defiendes Mira, ya Está aquí De verdad Pero vamos a responder El señor Paz Sí Y es que yo no sé Ya pierdo el hilo A ver Está hablando de la corrupción Del partido socialista Que era sistémica La historia La historia Si no es sistémica Pues no es cierto Sí que es un problema Que en este país La transparencia El que realmente funcione Y que tengan responsabilidades políticas Y si tienen Del caso penales Estoy totalmente de acuerdo contigo Si es que lo que falta En este país Y de verdad Somos una democracia Se supone que ya Más asentada Con 40 años Pero nos quedan muchas cosas Todavía para estar Digamos Estar en las primeras ligas Las europeas En las que efectivamente Si uno copia De una tesis Pues dimite Y si ha robado Al día siguiente Dimite Nos quedan muchas cosas Para que este país Funcione Y han fallado administraciones Del partido socialista Y del partido popular Pero lo que no me vale Es que de repente Se diga Y se utiliza la palabra Sistémico Cuando funcionan Si la que ha fallado Es un señor O una señora En una administración O en otra Y que en una Se diga No pasa nada Oye mira Me ha salido mal Es que no estaba yo ahí mirando Fue unas cuantas Manzanas podridas Y no estaba Y para los otros casos Bueno Es que es la historia Del partido socialista Es sistémico No Si se condena Se condena absolutamente todo Oye yo también quiero un país Que funcione y avance Y que esté más cerca del ciudadano Yo la teoría del empate Nunca he creído en ella Uno mete una canasta Y el otro 300 canastas No hay empate Los dos han metido canastas Ya pero El partido ha acabado 103 a 3 Eso es la teoría del empate Todos los partidos Tienen corrupción Todos los partidos Se apoyan En esa corrupción Cuando saltó El porcentaje Aquel 3% Se zanjó Parlamentariamente Diciendo Salió un diputado De Izquierda Unida Creo recordar No sigamos investigando Porque todos estamos afectados Esto se ha dicho En sede parlamentaria Todos los partidos Se apoyan Cuando hay una cuestión De corrupción Se utilizan en ocasiones Puntuales Para derribar al rival Pero están todos Implicados Pero dicho esto Aclarar que el PSOE Gana de goleada Claro Porque en su historia Es una historia De la corrupción Claro Otra vez Carlos Paz Ha dicho Exactamente lo que es El Partido Socialista Es un partido corrupto Histórico Es el partido Que más millones Ha robado dentro De la Unión Europea Se ha demostrado Con el caso de los seres Y lo único Que tiene que acudir Es la gente En la hemeroteca El único partido Condenado por corrupción Por los jueces Es el Partido Popular El único Eso no es verdad ¿Cómo que no? Hombre Se enredició Pues nada Te vas a la hemeroteca Y también te lo lees Te lo lees Te lo lees Ahora te lo explico Señor Simón Un placer tenerle aquí Le tenemos que despedir Ha sido un placer Ha estado usted Muy agresivo Tiene que portarse Más tranquilo Con Doña Ana No Sabes que Conmigo Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Es verdad que ella Había condenado Lo de Ávalos Lo que no puede ser Es que estemos En las alturas de la película Jesús Ángel Defendiendo Por activo Por pasivo O justificando Cualquier tipo de robo Y sacándole Y tú más Yo creo que no Que esto Lo que nos corresponde hacer Desde un medio público Es condenar a todo aquel Que robe Sin paliativo Punto Pues don Frank Felicidades por ese nuevo proyecto Vendrá usted aquí A contárnoslo Más tranquilamente Y ya me dirá Cómo se llama Su nuevo partido En breve En breve se llama No se llama Será breve ¿A qué hay que hacer Con todo esto Jesús Ángel? ¿Qué hay que hacer? Dímelo tú Dar un giro a esto Dice Doña Ana Que será un partido breve Pues probablemente Breve no Será breve Pero intenso Intenso Pues amigos Intenso Y para este fin de semana Va a ser Lo que vamos a ver En esta exposición De no solo militaria Este próximo sábado 2 Y domingo 3 de marzo Se celebra En el pabellón de cristal Del recinto ferial De la Casa de Campo de Madrid La feria del coleccionismo militar No solo militaria Compraventa Intercambio de todo tipo De artículos militares Uniformes Medallas Documentos Libros Fotografías Maquetas Jueces Juguetes Banderas Cascos Y además Exposición de vehículos militares De época Grupos de reconstrucción histórica Asociaciones y hermandades De veteranos de las Fuerzas Armadas Zona Con galería de tiro Para los más pequeños Y entrada Donativo Para la Fundación Don Rodrigo 7 euros Niños menores De 12 años Gratis Nada más y nada menos Más información En www.nosolomilitaria.es Recuerden amigos No solo militaria 2024 Les está esperando Para pasar un fin de semana Pues genial Directamente amigos Pues nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque vamos a hablar De las amenazas O de las presiones Que ha denunciado La señora Ana Rosa Quintana Del gobierno de Pedro Sánchez Dice Nunca la había visto yo Esto lo que ha dicho Lo vamos a ver Después de publicidad La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web AlexandraDV.com Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Y dietética